Ah, 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 eso me haces tú, eso me haces tú Ah, 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 eso me haces tú, eso me haces tú Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Al principio, muy amigo, contigo yo pude hablar De mis problemas con ella y me pudiste consolar Y tú hasta me ayudaste, me llegaste a aconsejar Me dijiste ser sus gustos y la pude conquistar Tú me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Lo malo es que fuiste tú quien nos presentó Sabiendo que eras tú Lo triste es que yo la quiero pero La que deseo eres tú ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Decirle que se vaya ¿Qué hacer? Sé fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla tú Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así A este punto estamos afuera del control No quiero lastimarla pero Eso me haces tú, eso me haces tú Eso me haces tú, eso me haces tú Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Al principio, muy amigo, contigo yo pude hablar De mis problemas con ella y me pudiste consolar Y tú hasta me ayudaste, me llegaste a aconsejar Me dirigiste de sus gustos y la pude conquistar Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Lo malo es que fuiste tú quien nos presentó Sabiendo que eras tú Lo triste es que yo la quiero pero La que deseo eres tú ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Decile que se vaya ¿Qué hacer? Sé fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla tú Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me prensa a olvidarla, empezar una relación tú Eso me haces tú, pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así A este punto estamos afuera de control No quiero lastimarla pero lo nuestro terminó Y tú no comprendes esta triste situación De ti quiero alejarme pero es muy fuerte la pasión A, 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 a Eso me haces tú A, a, a Eso me haces tú A, a, a Eso me haces tú A, a, a ¿Qué hacer? Decile que se vaya ¿Qué hacer? ¡Suscríbete!